Bueno, seguimos en Stellaris, robots exterminadores, los Sairan Exterminators Vamos a darle un poquito de caña al juego Creo que estamos en una guerra, ¿no? Sí, 0% no puede ser Ah, vale, no se ha refrescado el juego todavía Ah, ahí está, vale Y bueno, pues tengo todo esto conquistado de momento Me estaba dando de hostias con estos de aquí Con las tortugas ninja estas feas Dictadura teocrática, madre mía Venían ellos con una flota un poquito tocha De mil y pico de fuerza Pero que no me acuerdo Donde la... creo que la separaron o algo Vale, voy a llevarme este para acá Que se venga algo para acá Y la otra, que la tenemos inactiva Que luche contra esta flotita A ver cuántos son Eh, me lleva ahí 16 corbetas Esto no lo hacemos rápido A ver sus corbetitas Blindaje, escudo O sea, no sé qué tipo de arma llevan Ese es el problema, pero bueno, me da un poco de igual 600 de fuerza tampoco Bueno, 700 Tampoco es una cosa que preocupe mucho Ok, pues venga Vamos a darle un poquito de velocidad al juego Estamos ahí un poco parados Y por aquí tenía yo un puerto Aquí, aquí hay un astillero Mira el cabrón Venga, tírale, tírale máquina Ah, se va a pirar Se me va a pirar para acá el cabrón Pero bueno Da igual, yo le reviento este de aquí Yo le reviento este Que no pasa nada Piun, piun, piun No cuento ticlarita Esto cae solo Lo que pasa es que el cabrón Me va a estar dando vueltas ahora todo el rato Y no tengo ganas de que dé vueltas el tío ¿Qué es esto? ¿La serie salenígena? A ver Ah, esto es la anomalía, creo Hemos aprendido muchas cosas Analizando los restos de armas Que encontramos en Canopus 2 Los fragmentos recuperados Provenían de un sistema armamentístico Montado que emite un rayo de energía Altamente concentrado Y que se puede utilizar Con muy buenos resultados En la guerra espacial El oficial científico Unit F1 Recomienda que usemos estos hallazgos Para desarrollar un blindaje Con el que contrarrestar estos láseres O para recrear las armas nosotros mismos ¿Vale? Podemos sacar Ah, hostia Vale, láseres azules Es un coñazo Porque te lo sacan muy pronto en el juego Pero materiales de plastiacero Plastiacero Me parece que es algo más del mid game Creo recordar O sea, el láser azul es Si creo que lo estaba sacando ya, no A ver El láser azul Esto creo que es en física Tengo el rojo Creo que es el siguiente El tier 2 es el azul Si no me equivoco Es que como hace ya tanto tiempo Que no juego Pues no me acuerdo Nah, sacamos el blindaje mejor Ahí, ya tenemos la opción ganada Puede ser que me llevo Muy bien Sitio de simulación Los evaluadores producen unidad Claro, unidad aquí estamos produciendo 7 Es muy bajo Vamos a hacer un cacharro de estos Total, tenemos ahí pasta de sobra Y en nuestro otro planetita Aquí hay que explotar esto como sea O sea, estamos en menos 55 créditos Es una burrada Hay mucho distrito industrial Para hacer aquí O sea, esto es un planeta industrial totalmente Pero, claro Estamos produciendo ahora mismo 7 Y claro Esto es lo que preocupa en verdad Menos 39 de energía Esto es una burrada, tío O sea, este planeta se nos va completamente todo Aquí tenemos un menos 9 Bueno, vale Podría ser caso Pero aquí menos 39 es demasiado Entonces, se me ocurre Primero el bioreactor Nos va a chupar comida Que vamos a sacar de aquí Así que primero esto Y luego el bioreactor Vamos a sacar el distrito este Claro, vamos a sacarme 14 Igual deberemos comprar O hacer dos Vamos a hacer dos distritos agrícolas aquí Y luego el bioreactor A ver qué tal sale de ahí Así al menos pues tenemos ahí Una potencia ahí de De energía A base de comida Vale A ver, los pillamos Vamos a pillarlos, por favor Por favor, pillarlos Vamos, querida flota Por favor, pillarlos Cago en la madre que los parió No, voy a cerrar por aquí Y ya está Así ya no pueden pasar Ya tenemos un 20% hecho Así que lo podemos sacar Bastante fácil Vamos a sacarlo En el tier 3 Aunque bueno, también hay otras cositas Que me interesan Pero bueno, ya que tenemos esto ahí a medias 51 meses Joder Tengo que rushear Investigaciones más rápido Esas dos naves Se van a la mierda Oloh, se han escapado Bueno, no pasa nada La flota La flota Se está pirando Nada Nos quedamos con la base Y ya está Esto lo mandamos para acá Y a correr Ojo, ojo que me enganchan Me han enganchado Los cabrones Miente corbeta Le saco un destructor A lo mejor le gana por el destructor Mira el destructor Aquí toma ajo Disparando láseres Hostia, me va a dejar tocado Vamos a mandar refuerzo Me va a dejar un poco tocaete Vaya batalla, tío Esto lleno de lucecita Me ha dejado tocado Pero bueno No pasa nada Ya las tenemos cerrados Prácticamente Ahora ya se va a avanzar Sin parar Mira, mira cómo corren Ah, que tienen nebulosa Aquí también ¿Y esto? ¿Qué coño es esto, tío? 4.000 Hostia, ve estos pavos ¿Esto qué es, tío? ¿Qué tipo de naves está? Los raw aliens Hostia, pero que eran más guapas, ¿no? Joder Son corbetas, ¿no? No, no son corbetas Son Son destructores Una corbeta O sea, estoy diseñando la victoria en mi vida, ¿eh? Total expansión o algo Algo nuevo Pues ya ves, ¿eh? Pues molan un huevo los cabrones Vamos a dejarlos Este se estará reforzando un poquito aquí Pero es que ya los tenemos pillados, así que No hay cualquiera que se refuerce Voy a mejorar Míralo, por aquí van Las máquinas Vaya tela Están muy guapas esas naves, ¿eh? Está brutal Un poco cuadraba la parte de abajo No me gusta tanto Pero es todo dorado, tío Está guapísimo Está muy chula, ¿eh? El diseño Y estos también molan un huevo O sea, parecen naves élficas ahí raras Están muy chulas No Bueno, pues nada Nada, por la mierda Esto ya se ha terminado Pues nada Bueno, nos vemos en 10 años Sí Justo 10 años Pues nada Todo esto para mí Tenemos 10 años para reformar la flota Reforzarlo un poquito y tal Y bueno, vamos a empezar a hacer Primero el testellero de aquí Se va afuera Voy a poner un fondero Mucho mejor un fondero Esto también se va a ir fuera Rafinaría de Nebulosa mejor Oh, muy bien Con el tuero también está bien Hostia, un 12, tío Ponlo, ponlo ¿Vale? No, 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 no